estricto verse como usted ya como ya les he dicho en otro tutorial yo en para allá para 1812 en 1500 1492 más o menos aproximado yo empecé a hacer un suelo y empecé a hacer una casita de muñeca y entonces como es muy grande aquí hoy lo que les voy a les voy a presentar es una parte que les voy a presentar de esta casita de muñeca otra parte de suelo en vídeo anterior pues en vídeos anteriores fue hecho el suelo de madera pero ahora vamos a hacer un suelo imitando cómo se llama esto vamos a imitar baldosas entonces nada le quiero decir que cuando yo hice este suelo la primera parte que yo hice mezclando ustedes lo van a ver que yo utilicé mezclando primero la porcelana fría de dos colores quedó precioso esa primera parte pero el suelo no me resultó como yo lo empecé a hacer la primera vez entonces cuando un cuando tuve que volver a hacerlo no me quedó el efecto que yo quería quédense con el efecto que queda al principio cuando yo empiezo a hacer lo que quedan varios colores esa es ese era el objetivo que que el suelo quedara de varios colores como ustedes pueden ver al principio queda así aunque al final del vídeo cuando se se seca en las imágenes ustedes van a ver que también se queda de varios colores pero no va a quedar tan bien como yo quería nada esa era la observación nada no se lo pierdan porque es muy interesante bien para hacer este suelo yo tengo aquí tres porcelana fría es decir porcelana fría con tres colores de estante llena con tres colores y lo que yo voy a tratar de hacer es mezclar esta porcelana fría de forma tal bueno pues que se mezclen los colores pero sin que se mezclen por completo entonces nada lo que yo voy a hacer es esto la voy a extender así uniendo los los diferentes tonos entonces no importa que bueno pues que no se mezclen bien tampoco quiero que sea que sea blanca que sea gris tampoco quiero yo lo que quiero es que tengan los tres colores y yo la voy a extender así como ustedes ven pero se te muestran Una vez que tienes tu porcelana fría extendida, es el momento de pegarla. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque yo creo que es la forma más fácil que podemos tener. Aunque la porcelana fría, ustedes saben que se coge bastante, pero yo lo voy a hacer así porque es que de otra forma, con todo ya lo que hemos trabajado en los otros suelos, me parece que sería agobiante empezar un proceso de estos que son así tan tediosos. Entonces lo que yo voy a hacer es poner pegamento en el suelo, en lo que es el suelo, y luego voy a ir colocando mi porcelana fría de esta manera, así como ustedes ven, tratando de que no quede aire, pero así poniendo suficiente pegamento y de que mi porcelana fría me quede lo más lisa posible. Otra forma de que nuestro azulejos no quede mejor es mezclar nuestra porcelana fría, así como ustedes ven, y luego extenderla, que da un color tan bonito como ese que ustedes están viendo ahí de fondo. Bien, una vez que ya yo tengo esto aquí así, yo lo que voy a hacer es marcar lo que van a ser los azulejos de esto. Entonces, bueno, yo es que no tengo muchísima precisión, pero estoy segura que a ustedes les va a salir esto espectacular. A mí espero que me salga más o menos bien, y bueno, pues eso, yo lo que estoy haciendo es marcándolo con esta regla. Ustedes utilizarían cualquier cosa que ustedes crean que les vaya a venir bien. Como ustedes ven, con las reglas se marca muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora estoy marcando los otros, y para esto estoy utilizando una regla un poco más pequeña, porque la regla grande no me cabe hasta aquí, entonces nada, pues ustedes saben, una regla, utilizamos una regla, y vamos a tratar de que esto nos quede todo del mismo tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, una vez que ya tú tienes toda tu porcelana así extendida, es el momento de darle forma de azulejo a esto. Para yo darle la forma de azulejo, tengo aquí esta cajita, que es donde viene una bisutería, así de plástico. Cualquier cosa cuadrada que ustedes tengan que puedan utilizar para esto, les vale. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar, voy a empezar por la parte de aquí detrás, o sea, la parte en donde está lo que es lo redondo, que igual ahora mismo no se va a notar, dando esta forma de azulejo para que quede mejor todo el resto que es cuadrado. Entonces, yo les voy a mostrar. Yo empiezo por aquí, por ejemplo, y aquí lo que yo voy a hacer es que cuando yo introduzca así esto que estoy utilizando, voy a tratar de presionar bastante fuerte para que esto quede, o sea, con su forma. Aquí lo he hecho un poquito mal porque he estado, porque tengo que hacerlo como dos mitades. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer es, luego la siguiente forma se la voy a dar con algo. Yo utilizaré esta tablita para dar la forma de la división de lo que es el azulejo. Recuerden que los azulejos pues tienen un huequito bastante grande entre uno y otro. También otra cosa, otra forma de no complicarse mucho es dando a esto pues directamente sin darle forma de azulejo, como si fuera un suelo así en colores sin azulejos. Y fíjense que lo que yo estoy haciendo es que en el mismo hueco en donde yo ya marqué el azulejo, estoy marcando el siguiente para que luego se quede grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!